Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos la tristeza se me achica Que agiganta mi alegría, hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón si yo contigo reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio a tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia La distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón si yo contigo reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio a tenerte Y verme en esos ojitos verdes Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Para no hacernos daño Porque no tiene canso Regresa Y si mejor me ofreces Ponearme para siempre Y de una vez se cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Lo que tú Ya vivimos Y lo sé Porque tu boca tiene un sabor El chocolate Y tus labios son Una locura que me hace vibrar por ti Pero lo juzgaré Si te alejas de mí Eso es para los dos Un gran amor sin final Este amor Que sale del corazón Que provoca mucho calor Siento mi cuerpo mojado en sudor Para ti Es mi corazón Es mi corazón Pensar que una mirada Sería la puerta Sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se oyó contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi Mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio Sagrado privilegio a tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se oyó contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Y cuando te hago el amor Mi amor El muerte Y verme en esos ojitos verdes Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene caso Regresa Y si mejor me ofreces O dearme para siempre Y de una vez te cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido De lo que tú y yo Ya vivimos Estos labios son Una locura que me hace vibrar por ti Pero lo olvidaré Si te alejas de mí Eso es para los dos Un gran amor sin final Este amor Que sale del corazón Que provoca mucho calor Siento mi cuerpo mojado En mojado el sudor Ahora es mi corazón Pensar que una mirada Sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos Poco a poco La distancia Me fue acercando A los caminos Mi corazón Si yo contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que Me pusieran frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás Lo había hecho El sexo es un impulso Del cuerpo Y este amor A mí de mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre De donde vienes Sagrado privilegio A tenerte Y verme en esos ojitos verdes Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco Poco a poco La distancia Me fue acercando A los caminos Mi corazón Si yo contigo Reconozco que al tocarte Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que al tocarte Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás Lo había hecho El sexo es un impulso Del cuerpo Y este amor A mí de mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre De donde vienes Sagrado privilegio A tenerte Y verme en esos ojitos Verde Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene canso Regresa Y si mejor me ofreces Ondearme para siempre Y de una vez se cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Lo que tú y yo Ya vivimos Lo sé Porque tu boca Tiene un sabor El chocolate En tus labios Son Una locura Que me hace vibrar Por ti Pero lo olvidaré Si te alejas de mí Eso es para los dos Un gran amor Sin final Este amor Que sale del corazón Que provoca mucho calor Siento mi cuerpo Mojado en su voz Ahora es mi corazón Pensar que una mirada Sería la puerta Al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón Mi corazón Si hay yo contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio a tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón Si hay yo contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio a tenerte Y verme en esos ojitos verdes Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene caso Regresa Y si mejor me ofreces Ponearme para siempre Y de una vez te cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Lo que tú y yo Ya vivimos Y lo sé Porque tu boca tiene un sabor El chocolate es un adiós Una locura que me hace vibrar por ti Pero lo jugaré Si te alejas de mí Eso es para los dos Un gran amor sin final Este amor Que sale del corazón Que provoca mucho calor Siento mi cuerpo mojado en sudor Ahora es mi corazón Pensar que una mirada Sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se oyó contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orden Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre ¿De dónde vienes? Sagrado privilegio A tenerte Y verme en esos Ojitos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se oyó contigo Mi corazón se oyó contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que en mi vida hay primavera Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre ¿De dónde vienes? Sagrado privilegio A tenerte Y verme en esos Ojitos verdes Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene caso Regresa Y si mejor me ofreces Odearme para siempre Y de una vez te cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Lo que tú Ya vivimos Porque tu boca tiene un sabor Chocolate, tus labios son Una locura que me hace vibrar por ti Pero lo olvidaré Si te alejas de mí Eso es para los dos Un gran amor sin final Este amor Que sale en el corazón Que provoca mucho calor Siento mi cuerpo mojarse En su voz Ahora es mi corazón Pensar que una mirada Sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Que agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos Poco a poco Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Entiendo que jamás Lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llorando en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre De donde viene Sagrado privilegio A tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón Si hay yo contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Pa' gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás Lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre De donde viene Sagrado privilegio A tenerte Y verme en esos ojitos verdes Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene caso Regresa Y si mejor me ofreces Ponearme para siempre Y de una vez te cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Es lo que tú y yo Ya vivimos Y lo sé Porque tu boca tiene un sabor El chocolate Y tus labios son Una locura que me hace vibrar por ti Pero lo olvidaré Si te alejas de mí Eso es para los dos Un gran amor sin final Este amor Que sale del corazón Que provoca mucho calor Siento mi cuerpo mojado en sudor Ahora es mi corazón Pensar que una mirada Sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se oyó contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orden Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre ¿De dónde vienes? Sagrado privilegio A tenerte Y verme en esos Ojitos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se oyó contigo Mi corazón se oyó contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Y cuando te hago el amor Mi amor Y verme en esos Ojitos verdes Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene canso Regresa Y si mejor me ofreces Ponearme para siempre Y de una vez te cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido De lo que tú Ya vivimos Ya vivimos Ya vivimos Ya vivimos Siento mi cuerpo mojado en sudor, para ti es mi corazón. Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso. Al mirarme en esos ojos, la tristeza se me achica, se agiganta mi alegría. Hoy mi pena ya no duele, hoy mi alma está de fiesta, por sus lindos ojos verdes. Hoy mi alma está de fiesta, por tus lindos ojos verdes. Poco a poco la distancia, me fue acercando a los caminos. Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte, me tembló hasta el apellido. Provocando que mi orgullo, me pusiera frente a frente, para gritarle a todo el mundo. Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado. Unos lindos ojos verdes, y cuando te hago el amor, mi amor. El sexo es un impulso del cuerpo, y este amor anida en mi pecho. Y cuando llores por mí, mi amor, bendigo el vientre de donde vienes. Sagrado privilegio tenerte, y verme en esos ojitos verdes. El sexo es un impulso del cuerpo, y este amor, bendigo el vientre de donde vienes. El sexo es un impulso del cuerpo, y este amor, bendigo el vientre de donde vienes. El sexo es un impulso del cuerpo, y este amor, bendigo el vientre de donde vienes. ¡Suscríbete! 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 frente a frente, para gritarle a todo el mundo, que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado, unos lindos ojos verdes, y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo que jamás lo había hecho, el sexo es un impulso del cuerpo, y este amor anida en mi pecho, y cuando llores por mi, mi amor, bendigo el vientre de donde vienes, sagrado privilegio a tenerte, y verme en esos ojitos verdes. Poco a poco la distancia, me fue acercando a los caminos, mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocarte, me tembló hasta el apellido, provocando que mi orgullo me pusiera frente a frente, para gritarle a todo el mundo, que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado, unos lindos ojos verdes, y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo que jamás lo había hecho, el sexo es un impulso del cuerpo, y este amor anida en mi pecho, y cuando llores por mi, mi amor, bendigo el vientre de donde vienes, sagrado privilegio a tenerte, y verme en esos ojitos verdes. Y si mejor me marcho, para no hacernos daño, porque no tiene canso, regresa, y si mejor me ofreces, odiarme para siempre, y de una vez te cierre, toda posibilidad, y si mejor me olvido, lo que tú y yo ya vivimos. Y si lo sé, porque tu boca tiene un sabor, el chocolate en tu labio son, una locura que me hace vibrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Un gran amor sin final Este amor que sale del corazón Que provoca mucho calor Siento mi cuerpo mojado en sudor Ahora es mi corazón Pensar que una mirada Sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia Me va acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orden Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio a tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio a tenerte Y verme en esos ojitos verdes Música 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 ¡Gracias! 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 Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos la tristeza se me achica Se agiganta mi alegría, hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Provocando que mi orden me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi amor, bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Y verme en esos ojitos verdes No, porque yo empezaba que me dejaron Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.